El actor ha roto su silencio y pedido disculpas. En un video publicado en la cuenta oficial del actor del Sr. Acero, Goidi, explica que sus comentarios no fueron con dolo. Aquí dando la cara y asumiendo la responsabilidad de comentarios desafortunados de mi parte. Lo único que quiero decir es que nunca hubo dolo por parte mía, de ofender a nadie. Le pido una gran disculpa a Yalicha, quien se merece eso y mucho más, para mí es un honor que esté nominada al Oscar, dijo Goidi en el video. Pero, según el portal del diario La Opinión, el actor de telenovela es como, que te perdone Dios, yo no, y, dos hogares, se refirió a la protagonista de, Roma, como una, pinche india, en, un video grabado por su esposa. Estaba comentando otro tipo de cosas y al calor de la discusión salió eso. Yo no tengo el derecho de ofender a nadie, pido una gran disculpa a ella y a toda la gente, que se sintió ofendida por mi comentario. Fue sin ningún dolo, añadió. No es la primera vez que un actor mexicano habla mal de su colega y nominada al Oscar, Yalicha Aparicio, en días anteriores se dio a conocer, que un grupo de actrices planeaban boicotear contra la protagonista de la película Roma para que no fuera nominada al Ariel, sigue leyendo. No es la primera vez que un actor mexicano habla mal de su colega y nominada al Oscar.